Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Te espero aquí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría En el soñar, un mundo de amargura sin igual Junto a mí, hasta oiga también Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia, la ventana Sabes que una amiga tendrá Buscándome, fíjense, te amamos casi Buscándome, lléguen, 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 lléguen Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil